El próximo 22 de marzo, la diócesis de Ginoteca dará por culminado el periodo de recopilación de información en el proceso de beatificación de Fray Odorico de Andrea, informó el promotor de la causa. Las hojas han sido revisadas para ver si todo está en orden y entonces se ha comunicado que la fecha de clausura de este proceso va a ser el 22 a las 10 de la mañana en el TPEAC y una vez que el obispo declare clausurado el proceso informativo, toda la documentación hay que trasladarla a Roma, donde la congregación de la causa de los santos seguirá el estudio de la causa y si las comisiones correspondientes ven que realmente se trata de una persona que podría ser declarada san beata primero, después santa, se le hará la solicitud al papa, el papa será el que decida, decidirá si realmente el parórico podrá ser declarado santo de enviado de la iglesia y posteriormente con otro proceso será declarado santo. Aclara que este proceso no tiene un tiempo definido, pero hay casos donde incluso se ha tardado muchos años. Asimismo, el sacerdote explica que este paso no necesariamente garantiza que sea aceptada la propuesta de beatificación. En esta etapa simplemente se ha verificado toda la documentación correspondiente y comprobante de la santidad de vida del siervo de Dios de Odérico, nada más, por eso se llama proceso informativo. Este proceso no se puede deducir que él va a ser beato o que él va a ser santo, simplemente se han recogido la prueba, nada más. Después, esa competencia de la congregación de los santos de Roma. ¿Cuánto tiempo pudiera tardar que se declare beato a Fray Odérico? Ah, eso no, no hay, no hay fecha porque depende de las personas que trabajan en Roma, de cada cada persona es diferente, hay algunos que llegan rápido, otros que llegan después de diseño, hay casos que han tardado un siglo porque depende de la claridad y de la linearidad del proceso. Marcos Medina, Noticias 12.